Querido Gustavo, saludarte hoy día especial para ti, un abrazo con mucho cariño. Fuiste uno de los hombres más importantes en la actividad física en la guay de aquel Arturo Prat. Recordar tu pasado en el básquetbol metropolitano. Tu motivación para ir a conocer la picada del pescado frito en Renca. Y para qué decir el cariño de todos estos sueños de la guay que tú nos enseñaste por tanto tiempo. Un abrazo, mucho éxito y mucha fuerza porque hartos años más te quedan.